Lo mismo me está viendo ya el mundo, ¿o no? Sí, pues hola mundo. Encantado de que estéis por aquí con nosotros. Estamos en el quinto encuentro ya nacional de voluntarios y delegados de Derecho a Vivir. Vamos a estar hoy sábado y domingo. Yo me muevo mucho, disculpadme. La cámara que me siga, si puede. Vamos a estar aquí este fin de semana. Hola cámara. Vamos a estar aquí este fin de semana hablando de algo que es obvio. Que todos tenemos Derecho a Vivir. Aquí estamos voluntarios, delegados, gente interesada en defender el Derecho a Vivir. Y vamos a pasárnoslo muy bien y vamos a tener un programa estupendo. El programa empieza, como deben empezar estas cosas, con la inauguración del encuentro. Y la inauguración del encuentro, el inicio, el arranque, como debe ocurrir con estas cosas, lo va a hacer Nacho Arzohaga, que es el presidente de Asteoir y de Derecho a Vivir. Y yo ahora, como pediré siempre para todos, no es porque sea él el presidente, os pido un fuerte y calurosísimo aplauso para Nacho. Muy bien. Pues se supone que es eso, todo tuyo. Hola, hola, hola. Bueno, parezco un locutor de radio. Muchísimas gracias a todos por haber venido un año más, quinto año, al encuentro de voluntarios y delegados de Derecho a Vivir. Muy buenos días. El aplauso, desde luego, debería ser para todos y cada uno de vosotros, que habéis venido desde lugares muy lejanos, ¿no? Algunos de vosotros, otros no tanto, pero en cualquier caso, bueno, pues hemos querido volver a reunirnos en este quinto encuentro, ¿no? Además, un encuentro que reúne, pues, al número mayor de inscritos, yo creo que de los cinco primeros encuentros de delegados de Derecho a Vivir, que es más de 170, y eso dice mucho de vosotros, los voluntarios de Derecho a Vivir, verdaderos protagonistas de este encuentro, verdaderos protagonistas, sobre todo, de la batalla que se ha librado en España en los últimos cinco años a favor del derecho a la vida de todos los seres humanos, sin excepción, en particular, de los que todavía no han nacido, no han visto la luz. Habéis mantenido el trabajo, el esfuerzo, la ilusión, el entusiasmo, la generosidad, la esperanza durante cinco años. Cinco años que han sido fundamentales para la historia de España. Por primera vez, en muchas décadas, en España puede aprobarse una ley que avance en la protección del derecho a la vida y, al mismo tiempo, que suponga un retroceso de la cultura de la muerte. Eso es algo que no había ocurrido en décadas en España, desde hace muchísimas décadas, y es algo que ha ocurrido muy, muy excepcionalmente en otros países de nuestro entorno. El otro día, hace un mes, estaba en Londres, reunido con gente de distintos países de Europa y realmente estaban admirados de lo que podía ocurrir en España en muy poquito tiempo. Solo el hecho de que desaparezca el aborto eugénesico les parecía a gente de Austria, de Alemania, de Inglaterra, de otros países de Europa, les parecía absolutamente increíble, ¿no? Maravilloso. Un ejemplo que querían imitar. Al cabo de pocos días, de hecho, me escribieron desde el Parlamento de Austria, pidiéndome un contacto de un diputado español que pudiera explicarles lo que quiere hacer el gobierno aquí en España para poder hacerlo en su país. Eso no quiere decir que la ley española sea la ley ideal, la que nos gusta a nosotros o la que le gusta a esta persona aprobida que me llamó desde Austria, pero sí la ley que en Austria consideraban que era posible, es decir, una ley que acabe con el aborto eugénesico. Y todo esto ha sido posible gracias a vuestro trabajo. Porque habéis, porque hemos logrado, entre todos, que la opinión pública de un vuelco, porque hemos logrado que la mayoría de la sociedad española, la clara mayoría, rechace la ley de barra libre de abortos que se aprobó en el año 2010. Hace muy poquito. Y hasta hoy ese rechazo se mantiene en todas las encuestas. Gracias a vuestra movilización, una mayoría de ciudadanos se plantea que el aborto es algo negativo, que no es un derecho. Muchos de ellos incluso saben que el aborto es la muerte cruel y violenta de un ser humano. Y han empezado a dar pasos para conseguir que el aborto desaparezca de nuestro país, de nuestra legislación y de nuestra sociedad. Si mantenemos la esperanza y si mantenemos el trabajo, podemos lograrlo. En realidad no hemos hecho nada más que empezar. Por eso, además de entusiasmo, nos hace falta perseverar. Y que después de cinco años nos sigamos reuniendo en Pozuelo delegados y voluntarios muy activos de Derecho a Vivir para revisar lo que hemos hecho y planificar las acciones de los próximos meses es señal de que estamos perseverando. En realidad, Derecho a Vivir en 2013 es un verdadero milagro. O no tanto si tenemos en cuenta quienes estáis aquí presentes. O quizás vosotros seáis el verdadero milagro. Lo dicho, lo tenemos en la palma de nuestras manos. Solo hace falta que demos al ministro Ruiz Gallardón y al presidente Mariano Rajoy ese empujón que necesitan. Que no se olviden que somos muchos los ciudadanos que le pedimos una ley de aborto cero para que presenten el anteproyecto de nueva ley del aborto, de modificación de la ley del aborto antes del mes de marzo, del final del mes de marzo que es lo que prometió la última de las promesas del ministro de Justicia. Y después, cuando presenten ese proyecto que seguro que no recogerá todas nuestras peticiones, seguiremos movilizándonos para que en España se siga escuchando la voz de los defensores de los derechos humanos y para que en la tramitación parlamentaria ese proyecto mejore. Este fin de semana no dejéis de disfrutar de las ponencias, de los vídeos, de los debates. Pablo García Ocaña se ha esmerado para crear un programa muy atractivo y aunque alguno de los ponentes se ha caído del programa en el último momento, rezamos para que José Antonio Ortega Lara se recupere cuanto antes, sabéis que tuvo un accidente, aún así el programa mantiene toda su fuerza. conoceremos en su salsa y desde dentro a todo el equipo WHO que fue grabado por cámara oculta. Yo creo que eso va a ser uno de los momentos estelares en la sede. Aprenderemos los trucos del marketing y otras técnicas para hacer que nuestro mensaje prohibida sea más efectivo. Diseñaremos juntos la estrategia para conseguir derogar la ley del aborto. Aprenderemos de otras redes locales las mejores prácticas para ser más influyentes en nuestra ciudad. Incluso nos reuniremos con varios simios orangutanes en la sede del Partido Popular para reclamar que el derecho a vivir del que son titulares los simios, sabéis, por la última norma que se ha aprobado, aplique también a los seres humanos. Participad muy activamente en las discusiones y sobre todo enriqueceos con el contacto personal de los que tenéis a vuestro lado. Como os decía al principio, muchas gracias a todos los que habéis venido a Pozuelo para participar en el quinto encuentro de voluntarios y delegados de Derecho a Vivir. Muchas gracias sobre todo por mantener más viva que nunca la lucha por el derecho a vivir de todos los seres humanos. Muchas gracias también a Pablo por coordinarlo y por apoyar a los voluntarios de Derecho a Vivir a que puedan desarrollar su trabajo con la máxima eficacia. Muchas gracias también a toda la gente del equipo HEO, algunos están ahí detrás, por tenerlo todo tan bien organizado y por comunicarlo tan activamente. Creo que este es el primer encuentro que se retransmite en directo, bueno, no íntegramente pero casi íntegramente a través de internet y por lo tanto pues van a ser muchos otros cientos o miles de personas las que van a poder participar de las discusiones que aquí celebremos. Muchas gracias también a Gador Joya que se unirá más tarde. Aprovecho para pediros que recéis por su madre que está, bueno, sufre de cáncer y está ahora mismo en casa de la propia Gador. Y gracias Gador por impulsar y coordinar toda la actividad y la influencia de Derecho a Vivir. Nos vemos estos días en los pasillos de este hotel de Pozuelo y doy paso a un vídeo que recoge un poquito vuestro trabajo y que sobre todo es un tributo a vosotros y a todo lo que habéis hecho en los últimos años. ¡Gracias! 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 Isaac, ahora, ahora Bueno, entre la parte buena de Gladiator y este vídeo yo me quedo con este vídeo espectacular espectacular yo no lo había visto verdaderamente espectacular muchísimas gracias a los que lo habéis hecho posible y me refiero a los que han montado el vídeo pero me refiero muy especialmente a vosotros más de unos habéis reconocido ahí en esas imágenes habéis dicho ese soy yo ese, sí, sí o esa soy yo y otros muchos de los que estáis ahí hola mundo os habéis visto en esas imágenes porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos aquí y bueno pues es que me he quedado sin palabras estoy emocionado con el vídeo ahora es momento de profundizar de alguna manera en esas imágenes y según dice el programa vamos a hacer una dinámica de grupo que se llama conociéndonos cámara por favor nos despedimos del mundo en este momento estad atentos a las pantallas como se dice en estos casos seguid el programa establecido en el streaming o sea marcado con la palabra streaming y volvemos para el resto del mundo en un rato y aquí nos quedamos conociéndonos o sea que hasta ahora mundo bueno no 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 no